Hoy que tuve la dicha de verlo en reunión de dos mil pajarillos He pensado cantarles alegre un romance para divertirlo En un día sin pensar yo me hallaba en las cumbres de un árbol cantando Ha llegado el hombre con su trampa y al momento me puso encerrado En reunión de dos mil pajarillos a una hermosa ciudad me llevó Donde tuvo el descaro maldito de venderme sin más compasión En la casa de un conde muy rico me compraron por casualidad Donde estuve preso y sin delito hasta el día que me pude fugar Yo no puedo negar el aprecio que me hacían en la casa del rico La condesa me cuidaba bien dándome de comer en el pico Yo no puedo negar el aprecio que me hacían en la casa del conde Pero no era de poder estar preso ni vivir en la jaula conforme En un día sin pensar la condesa se encontraba en sus ocupaciones Y ha dejado la jaula entreabierta y volé por distintas regiones Se despide este pajarillo por los montes seguiré volando Ya no vuelvo jamás a esa jaula donde triste yo estuve cantando